Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Unica Arnaz y bienvenidas nuevamente una vez más a mi canal, bienvenidas a un nuevo video. Hoy les tengo preparado, bueno yo recién salgo de trabajar, no sé si me atarán mi cara, toda desmaquillada, va, desmaquillada, corrido, todo. Recién salgo de trabajar y quiero mostrarles básicamente qué rutina hago, no sé si diaria, cuando me maquillo para ir a trabajar, punto, no es diaria, no voy diariamente maquillada. Trato de cuidarme un poco la piel, así que nada, quiero mostrarles un poquito de lo que hago. En primer lugar comenzando ya, porque si no empiezan con el... Entonces, empezando ya, voy a comenzar sacándome el maquillaje, lo que voy a usar van a ser obviamente mis collidas desmaquillantes. Voy a tomar una... ¡Oh, me quedé una sola! Tengo que comprarme... Es una sola, ¿no? Sí. No, son dos. Bueno, una vuelve a la bolsa. ¡Ah! ¡Qué horito! ¡Me quedé una sola! Bueno, no importa. ¡Ah! Un espejo necesito un espejo. Aunque tengo uno acá enfrente mío, así que voy a usar ese ya que lo tengo para que... Bueno. Voy a comenzar sacándome el maquillaje, obviamente. Primero con una toallita desmaquillante. Mientras tanto les quería contar que, como se habrán dado cuenta, ya no subo videos tan seguido. Bueno, empecé a trabajar. Entonces, si se dieron cuenta, se les acabo de decir. Empecé a trabajar, entonces... Tengo menos tiempo para grabar. Por ende, lo que voy a hacer es hacerme un ratito de la semana para grabarles a ustedes. Fin de semana. Da igual. Eh... Y que no se queden sin video. Y... Nada, eso. Voy a estar subiendo un video semanal. Hoy casi que se me complica, chicas. Porque estuve... A full. Todo el día. Quiero entrenar. Voy a empezar a... Voy a empezar a... A jugar volei. Ahora en marzo voy a empezar de vuelta con... Con el deporte. Antes hacía fútbol. Ahora voy a intentarlo nuevamente con volei. Para las que no sabían o para los que no sabían, yo hice volei cuando era chiquita. Estuve en el Valle de Sarfiel. Estuve en... El huracán... El... Esportivo huracán. Jugando. Este... Nada. Voy a empezar nuevamente en marzo. Por ende... Este... Nada, me estoy poniendo... A las pilas con eso. Esta es mi cara desmaquillada. Lo más desmaquillada posible. Igualmente no se preocupen. Yo ahora... Voy a... Este... Pasar una... Loción tónica astringente. Creo que yo varias veces... Me han visto hacer este tipo de cosas, pero... Quería hacerlo en YouTube. Lo hice para Instagram. Ahora lo voy a hacer para YouTube. Entonces voy a terminar con esto. Y voy a empezar con una alucina astringente. Lo que generalmente hago con la alucina astringente... Esta es de mi Chanel. Lo que hago es mezclarla con la toallita que usé para desmaquillarme del lado... Del lado que esté limpio. Entonces lo que va a hacer es... Tener un poquito más de precisión en el momento de... Quitar el maquillaje y terminar de... Limpiar ciertas partes de mi resto. Si ven esto que cae acá es mojo. Perdón chicas, soy una cochina. Nada. Entonces lo que hago es... Con la alucina... Terminar de limpiar. Retirar impurezas. Purificar los poros. Abrirlos un poquito como para... Hacer la limpieza lo más rápido posible. Lo estoy haciendo fugazmente chicas porque... Realmente yo no tengo tiempo ahora pero... No quería dejarlas sin video. Y tengo un par de propuestas también para subir después. Yo estuve... Chequeando un par de... De cosas. Una... Un adelanto. Es sorpresa. Un adelanto es... Tiene que ver con una aplicación. Así que más que eso no les voy a decir. Y... No la conocen a la aplicación. Así que ni se gasten en pensar... ¿Qué animación es? No. La conocen. Pero sí. Tengo pensado hacer algo con eso. Miren. Para mugre. Bueno. Esta es la vasita. Voy a empezar con... Una mascarilla que uso. Se llama Pepina Mask. Es de abón. Y... La uso con una brochita. ¿Qué compré? En realidad es una brocha de base. Me parece. Sí, es brocha de base. Y... La voy a usar para esto. Sacando el packaging porque la compré y todavía no la usé. Porque yo antes no la usaba. Usaba mis manos. Pero como... Mis manos en este momento pueden llegar a estar un poquito contaminadas. Por más que la me la se haya lavado. Obviamente. Bueno, están un poquito contaminadas porque vengo a la calle. Y etcétera, etcétera. Uso. Entonces... Una brochita. Y lo que hago es... Aplicar la mascarilla. Pero... No voy a usar esa mascarilla. Voy a usar una de estas. De todo moda. Yo en el video anterior que subí en Instagram. Yo les había platicado sobre las mascarillas de todo moda. Que... Me han fascinado realmente porque yo... No pensé que una mascarilla... La probé porque... Bueno... Lo que menos pensé es que una mascarilla me iba... De todo moda me iba a... A... A favorecer. Por así decirlo. No estaría pudiendo abrirla. O sea, se abrió hasta ahí. Una mas. Y necesito abrirla más. Bueno, en fin. Hasta ahí se abrió. Voy a tomar el producto. Y lo voy a ir... Esparciendo. Por el röste. No importa mi pelo. Ya... A estas alturas... Realmente ya no me importa el pelo. Pero después me lo limpio. Entonces como que no me importa. Simplemente trato de... Aplicar la mascarilla... Lo más uniforme... Posible. Realmente ya... Este tipo de... De mascarillas no las suelo usar. Realmente... Uso... Otro tipo. Unas de tela. Entre otras. Pero... Como estaban en una oferta. Y yo realmente las quería probar. Entonces... Bienvenida sea... Una nueva mascarilla... A la vida de su única. Total. Amo... Cuidarme la piel. No sé si se habrán dado cuenta pero... Llevo ya varios tiempos con... Un grano. Que está... Volviendo loca. Eh... Y no me estaría gustando... Ese grano en mi cara. Eh... Eh... Bueno... Esto va a ser la nariz. Bueno chicas... Termino de hacer esto. Y... Una vez seca... La retiramos. Bueno. Ahí más o menos quedó. ¿Cómo la terminé de aplicar? Ahora espero 20 minutos. Y en 20 minutos. Nos vemos. Chicas... Ya me enjuagué. Ya me hice la mascarilla. Ya todo. Así que... Lo próximo es aplicar un poco de crema. Yo uso esta. Me gusta. Eh... Lo que tiene la crema Hintz... Voy a ser... Súper sincera. Es que es... Un poquito... Aceitosa. Y quizás... Y quizás... No sea tan buena... Para lo que es la piel. Dependiendo la... En realidad no. Porque al ser aceitosa... No es buena para la piel. Pero como yo tengo la piel muy seca... No me hace mucho... Tengo que sea aceitosa... Una vez han jugado bien... Lo que es este... La mascarilla... Voy a empezar... Diciendo que... Es buena. Mi piel es una colita de bebé. Después de esto. Y después de la mascarilla, obvio. Pero... Recuerden... Traten de no usar... Muchos productos de aceitosa... La mascarilla justamente que yo usé... No tenía aceitosa... Eh... Pero... Está buena. Es así. Y una vez aplicada la crema... Lo que voy a hacer... Es simplemente aplicar un bálsamo labial... En mi caso voy a usar el Nivea... Listo. Yo creo que ya está. Más que eso no... No suelo usar. Y bueno... Esta es toda mi limpieza... Diaria... Cuando uso maquillaje para ir al trabajo. Nada más. Eh... Trato de... De... Limpiarme el rostro... Y... Y bueno... Hacer todo esto. Sí... Es un poquito bodrio... Porque un recibe ya está cansado... Y en fin... Pero está bueno. Bueno, espero que les haya gustado el video. Eh... Nos vemos en algún otro. Si les gustó recuerden... Dedito arriba. Compartan para que todos... Sepan que pueden usar... Este tipo de productos... Porque realmente son muy buenos. Y... A los que quieran conocerme... Eh... Suscríbanse si no están suscritas... Para que puedan tener más información... De lo que son los videos que yo subo. Y para que les llegue la notificación... Recuerden tocar la campanita. Síganme en... Facebook, Instagram y Twitter. Sí... Van a recibir bastante más información... Porque suelo subir varias cosas... En esas... En esas plataformas. Ok... Nada. Les mando un beso... Gigante desde acá. Espero que les haya gustado. Y... Perdón por tardar en subir el video. Pero bueno... Es lo que hay. Un beso siguiente. Nos vemos en la próxima. Bye.